Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil lo coge el gitano, ¿quién es? Manuel, soy tu mujer, ¿cómo ha salido el juicio? Dice el gitano, el juicio, el juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros dice la mujer, Manuel, tú coge el dinero, no seas tonto un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y con este miedo que hay a los robos le dice la mujer al marido, dice, me parece que abajo hay gente se levanta el hombre y se encuentra un ladrón allí en plena faena dice, ¿qué hace usted ahí? dice, no, mire usted, que yo no vengo a matar a nadie, que yo vengo a robar pero ya me habéis visto la cara y ya os tengo que matar a los dos señora, por delicadeza había empezado por usted pero yo no venía a matar, yo venía a robar nada más pero señora, lo siento, ¿usted cómo se llama? dice, yo me llamo María Teresa dice, ella, ya no la puedo matar claro, María Teresa se llamaba mi madre ¿yo cómo voy a matarla a usted si se llama igual que mi madre? usted se salva amigo, pero usted, lo siento de verdad pero usted ya va a caer pero yo no venía a matar, yo venía nada más que a robar pero usted ya me ha visto la cara ¿usted cómo se llama? dice, yo me llamo Manolo pero en el pueblo de otro mundo me dice María Teresa dicen que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía averiguó el arte que había en Andalucía y fueron a preguntarle a Benito el tontito estos tíos que llevan dos años con el sándalo puesto de inquitárselo ni pa' dormir con más mierda en el sándalo con una tirita de un mecánico y le pregunta a Benito y le dice, ¿usted cómo se llama? no, Benito y viene usted y venimos preguntando a ver, ¿usted qué opina de la poesía? y dice Benito la poesía llega a mi casa la poesía dompe a puesta la poesía de irte a los cajones la poesía en cuenta a doga y la poesía de lleva a mi primo vacance y dice el reportero perdone Benito, no nos ha entendido usted bien queremos que nos hable sobre el poema dice Benito sí, sí, el poema va a hacer sacar mi primo de la casa el reportero ese cateto que está en un juicio que estaba implicado en el robo de un cose y al terminar el juicio le dice el juez caballero queda usted totalmente asuelto del robo del cose por falta de pruebas y dice el cateto entonces me voy a jugar con el cose o no que nos hable sobre el caballero y dice el asunto ya no chaval chaval